Tras 203 años de vida independiente, México ha tenido dos emperadores y 66 presidentes hombres, es decir, 68 mandatarios de sexo masculino. Algunos de ellos repitieron en la primera magistratura, siendo Antonio López de Santana el campeón con 11 veces, aunque Porfirio Díaz ocupó la silla presidencial durante el periodo más prolongado, 30 años en total. Desde 1821 también hubo gobiernos interinos, presidentes sustitutos, paralelos y mandatarios fugaces, como el del presidente Pedro Lascurain, quien solo permaneció en el cargo tres cuartos de hora. El primer presidente constitucional fue Guadalupe Victoria, quien gobernó entre 1824 y 1829. A él le siguió Vicente Guerrero, reconocido hoy en día como el primer mandatario de ascendencia afromexicana. En 1872 asume la primera magistratura Sebastián Lerdo de Tejada, quien es reconocido por elevar a rango constitucional las leyes de reforma y el restablecimiento del Senado de la República. Desde el primero de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer presidenta de México, cargo que asumió tras protestar ante el Congreso de la Unión, el poder legislativo que tiene la atribución constitucional de ejercer función de control del Ejecutivo. El Senado, en mancuerna con la Cámara de Diputados, inspecciona, fiscaliza, comprueba, revisa y examina la actividad que realiza el Ejecutivo con la finalidad de verificar que éste ajusta sus actos a las disposiciones establecidas en la ley.